Hola, ¿Qué tal? Les saludo en este inicio de semana, hoy es lunes treinta de abril del dos mil doce. Felicidades a todos los niños en su día. Y nos vamos con la información aquí en el dictamen en línea y le comento que voluntarios de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer y autoridades del Instituto Veracruzano del Deporte, organizaron hoy un convivio en conmemoración del Día del Niño y en honor a los pequeños que padecen leucemia y que se encuentran internados en el área de oncología pediátrica del Hospital de Especialidades Médicas de Veracruz. Y en otros temas, el aspirante a la Diputación Federal por el Distrito doce de la coalición Movimiento Progresista, Cuauhtémoc Pola Estrada, hizo hoy un llamado a las autoridades de la Secretaría General de Justicia en el Estado para que den prontitud en el esclarecimiento de los crímenes de la periodista veracruzana Regina Martínez y del líder periodista Rogelio Martínez, quienes en la última semana fueron asesinados. Por su parte, el candidato al Senado de la República por la segunda fórmula, Enrique Romero Aquino, anunció que reunirán un millón de firmas para enviarlo a las autoridades con la finalidad de que el caso se esclarezca lo más pronto posible. A diez días del accidente carretero en el tramo Álamo, el enfermero familiares y sobrevivientes aún padecen los estragos de la tragedia. Tal es el caso del señor benigno Jacobo Hernández, quien fue trasladado al Hospital Regional de Veracruz, en donde le reportan grave. Su hijo, Daniel Jacobo Mauleán, pide apoyo, pues se le acautaron los recursos para continuar solventando su estadía y permanecer al lado de su padre. Con 62 años de edad y víctima de la diabetes, Silvia García Ortiz, habitante de la colonia Unidad Veracruzana, pide ayuda a las autoridades para recuperar su salud física y mental. Hace cuatro meses que le fue retirado el programa Oportunidades por cuestiones electorales, lo que la obliga a vivir desde diciembre en penumbras, pues Comisión Federal de Electricidad le cortó el suministro electo. Y vámonos a otra información con la emoción propia de la edad. Niños y niñas que pernoctan al interior del albergue del Ejército de Salvación en Veracruz trabajan, en el marco del Día del Niño, en construir una imagen frente al resto de la sociedad. Existimos porque somos de carne y hueso, así le afirmaron a nuestro compañero Cristian Balea antes de la entrevista, en un afán de legitimizar como seres con los mismos derechos que los habitantes del exterior. La venta de pan en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río disminuyó 30% durante abril y se prevé que caiga hasta el 40% durante los meses de mayo y junio, advirtió el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora en Veracruz, Luis Antonio González Maroño. El titular de la Canaimpa mencionó que los panaderos veracruzanos esperan con ansias el mes de julio, donde inicia la época de lluvias, pues en primavera se registran las ventas más bajas del año. Un alto número de ganado de cría es exportado a Estados Unidos y otros países, sino que podría derivar que en un largo periodo en Veracruz se extinga la producción de ganado, así lo declaró el regidor segundo del ayuntamiento, Cristian Tomaso Valle, quien mencionó que este problema se presenta a nivel nacional porque en México el precio del becerro en pie es de seis pesos más barato que en otras partes del mundo, por lo que los ganaderos prefieren exportar la materia prima. Y en información nacional, el candidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, dieron a conocer la propuesta de política petrolera y energética que impulsarán de llegar a la presidencia de la república. La propuesta fue presentada por Cuauhtémoc Cárdenas y el candidato presidencial la asumió totalmente al grado de invitarlo a que de ganar la elección se convierta en el próximo director general de Pemex. Los responsables de la campaña del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, han pasado del cambio al adelante, como eslogan para su reelección, en un video que subraya la mejora económica y la muerte de Osama Bin Laden bajo su mandato. Obama entró de lleno en la campaña electoral para su reelección con un nuevo video en el que destaca que a su llegada a la presidencia hizo frente a la peor crisis en décadas y en estos cuatro años ha conseguido volver a crear empleo y fortalecer el sector manufacturero, los empleos públicos o la cobertura sanitaria. La empresa minorista Walmart enfrenta una serie de complicaciones para extinguir sus negocios en Estados Unidos. Tras el escándalo por la presunta serie de sobornos en su filial en México, reportó el diario The New York Times. Según la publicación, en la última semana a la empresa se le negó de nuevo una licencia para construir una nueva sucursal en Los Ángeles, mientras el Consejo de la Ciudad de Nueva York investiga un posible reparto del terreno con el desarrollador del minorista en Brooklyn. Según declaraciones que publica el portal Sky Sport, el técnico del Tottenham Harry Redknam confirmó la salida del mexicano del conjunto londinense para este verano. El estratega reveló que el mayor de los dos santos prácticamente estaba fuera de los Spurs el verano pasado. Sin embargo, de último momento se cayó el acuerdo que se tenía con el undinense para comprar el jugador azteca. El cantante colombiano Juanes afirmó ayer que se están moviendo hilos importantes para la construcción de la paz en su país y llamó a sus compatriotas a poner todo de su parte para lograr ese objetivo. En un artículo que escribió para el diario El Tiempo, en el que contó su experiencia con ex guerrilleros colombianos, el artista dijo que este es un momento único en el que podemos avanzar hacia la paz en el país andino. Y mire usted, la nicotina es un teratógeno que modifica la estructura cerebral del nonato, por lo que más tarde al entrar en contacto con el tabaco, las probabilidades de que el menor se enganche con su consumo serán altas. Por ello, la madre debe evitar fumar durante el embarazo. En entrevista al fundador de la clínica del tabaco, Eduardo Hernández, destacó que la creencia popular de que fumar en estado de gravidez es que el recién nacido tendrá bajo peso, es el menor de los problemas. Es todo por hoy, nos vamos, recuerde que mañana martes lo esperamos aquí en el dictamen en línea para iniciar el mes de mayo bien informado. Que descansen, pasen la vida.